Nos acompaña el técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre y Raúl Jiménez. Gracias, gracias Nat. Javier, Raúl, por acá, libranera, hija de tu DN. Javier, preguntarte, ¿cuál es el plan que tienes para el partido de mañana contra el Valencia? Entendiendo que ellos sufrieron algunas bajas importantes, ¿no? Y tuvieron que ahí medio suplir a algunos jugadores. ¿Qué plan tienes con tu equipo de cara a este juego contra Valencia? Hola, el mismo que los otros dos, partido de preparación, intentar ganarlo con ciertas premisas, intentar que el equipo, bueno, yo ir encontrando jugadores para el futuro, no, no, va a ser difícil hacer un buen juego de conjunto, entrenamos muy poco, esa es la problemática de las selecciones nacionales, más en un proceso nuevo, ir preparando el equipo de cara al futuro, ¿no? Entonces, mi plan es tratar de jugar lo mejor posible, ganar, y sobre todo, rescatar jugadores o ir viendo funcionamiento de jugadores individuales para el futuro. Eso es. Omar Villarreal, de TV Azteca, por favor, por acá a la izquierda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar Villarreal, de TV Azteca. Raúl, ¿cómo te sientes de regresar a la selección mexicana? En todo el año no habías estado convocado. ¿En algún momento dado, después de quedarte fuera de la Copa América, pensaste en decir, ya no quiero ir a la selección? ¿Cómo te sientes ahorita en estos momentos? Y Javier, no vino el señor Medrano, pero si se pueden los tres titulares para mañana, si se puede. Este es un... no, 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 no sé. A ver, no sé, fíjate. Me agarraste en curva, hijo. Perdón, tira. Ya se me olvidó la pregunta. Se vi también. No, 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 este... no, bien contento de estar nuevamente aquí en la selección. Una nueva convocatoria. Agradecido con la oportunidad de volver. Y, bueno, nunca me pasó por la cabeza el ya desistir. Me conocen, saben que soy una persona y un jugador que siempre quiere más. He pasado por diferentes dificultades, pero nunca me doy por vencido. Y siempre voy para adelante para seguir luchando. Y qué mejor motivación que un mundial en tu casa. Eso es. Eso es, sí. Yo creo que Raúl lo explica muy bien. He descubierto con alegría que hay mucho... Los jugadores que están hoy... Hay muchas ganas de estar aquí. Hay muchas ganas. Y esto a mí me llena de ilusión porque... Después de 15 años oyes muchas cosas. Que si ya no querían venir. Que si no sé qué. Y hoy veo en las caras de los jugadores una enorme ilusión por estar aquí. Aquí está usted, señor Raúl. No da mucho gusto. Y encima en tu casa, ¿no? En Puebla que hace un montón de años no venimos. Y la verdad es que... Pues es nuestra casa que iba a ser el mundial. Es una ciudad muy futbolera. Y bueno, ojalá hagamos un buen papel. Titulares nada más te voy a dar el Tala. Va para el Tala. Ese va para el Tala. Enrique Martínez de Grupo Milenio aquí a la izquierda. ¿Cómo estás? Gracias, Nat. ¿Cómo estás, Javier? Estoy bien, gracias. Qué bueno. Hace unos días, Luca Romero dijo que ya habías hablado con él. Que habías tenido un ligero contacto con él. ¿Cómo ha sido esta, si se le puede llamar, negociación con un jugador con características que a lo mejor no hay dentro del fútbol mexicano? ¿No? Y que puede vestir la camiseta de la selección. Y que en diferentes ocasiones le ha dicho que no a México por estar con Argentina. Yo he hablado con muchos jugadores mexicanos o que pueden jugar en la selección mexicana por teléfono. Y esas conversaciones quedan en el ámbito de lo privado. Precisamente de aquí a 18, 20 meses tenemos el Mundial en casa. Intentaremos en este proceso tratar de elegir a los mejores que tengan vínculos que sean mexicanos por nacimiento o por naturalización, que sean futbolistas y que tengan muchas ganas de venir. Esas son las tres condiciones. Y luego pues ya decidiré yo. Ojalá la población en la cual tenga yo que elegir, pueda elegir, se amplíe y tenga dificultades para elegir a los mejores. He hablado con muchos jugadores por teléfono, porque es difícil los desplazamientos, pero sí, bueno, yo creo que hemos estado haciendo una labor de escauteo y de análisis bastante importante desde que estamos aquí. Tengo el dato, te lo voy a compartir porque me lo acaban de pasar. Y creo que es interesante que ustedes lo sepan. Mira, fíjate. Desde que estamos aquí, hemos ido a ver seis partidos de la Liga, mi cuerpo técnico o yo, en el campo 26 partidos de la Liga, cuatro en Europa y cinco partidos a los rivales. Hoy mismo tenemos gente en Estados Unidos y en el Caribe viendo nuestros futuros rivales. Y yo creo que se están haciendo bien las cosas. Es verdad, porque es verdad que nos gustaría que fuéramos a otro ritmo de funcionamiento, sobre todo en los últimos dos partidos, ojalá mañana. Pero es ahí donde yo tengo que ser muy objetivo y prudente, porque es difícil. Estos sacaban, vinieron 11 jugadores distintos, me parece, en relación con la, o 12, con la convocatoria pasada, y entramos tres veces. Es difícil suponer que va a haber una armonía, va a haber ahí un juego conjunto vistoso, pero sí, sí hay un hilo conductor que es el que está en la selección y ser mexicano. Eso lo tienen estos, pero bien arraigados. Sí, sí. Por acá, Jorge Carlos, Mercader de Fox Deportes, por favor. Hola, Javier. Jorge Mercader de Fox Deportes. Para preguntarte... No, me refiero a jugadores, esto que entiendo que, no nombres propios no hay, pero sí rescatar las ganas de estar aquí, Mercader, las ganas de estar aquí. Porque, ya te digo, daba la sensación, yo me fui en 2010, que era una monserga, perdóname el calificio, o la expresión, venida a México, ¿no? No, nada, me critica, no, 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 es un viaje larguísimo, y luego no juego, y tal. Me daba esa sensación desde fuera, como aficionado, ojo, ¿eh? Yo nunca, como dice Raúl, es difícil decirle a la sección que no, tu juicio, muchos, ochenta y tantos partidos. Es un orgullo estar aquí, un orgullo estar aquí. Es muy, muy difícil, esto, decirle que no a tu país. Ese es el mayor evento que va a haber, es defender la camiseta nacional, y más si es en tu casa. Entonces, sí que rescatar, seguramente me refería a eso como aficionado, decir, caramba, quizá rescatar el sentimiento, más que, mejor, no con los propios, sentimiento de pertenencia, de que orgullosamente quiero estar en la sección. Aquí a fuerza, ni los zapatos. Mauricio Imae, de ESPN. Hola, Javier, Raúl. Buenas tardes, Mauricio Imae, de ESPN. Bien, Javier, una para ti, una para Raúl. Empiezo contigo, Javier, y me voy a basar un poco en lo que ya le decías a Gibran Araije, el objetivo este de seguir viendo jugadores, y si nos basamos en ese objetivo, Javier, ¿serán muchos cambios, entonces, de un partido a otro? Sí, 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 es la idea, es correcto. La vez pasada me quedé, me quedé con un mal sabor de boca, porque no pude jugar cuatro jugadores, no jugaron ni un minuto, y me molestó. Javier, no es posible, los llamas, no les, no es falta de respeto, porque al final tienes tú la obligación de entregar buenos resultados, y al final es muy importante, no, jugar bien contra Canadá y Nueva Zelanda, como lo es mañana y como lo será el martes. Pero sí me gustaría observar a todos, es difícil, porque son 26, 27 ahora con Andrés, pero intentaré que todos jueguen. Sí, sí, porque, Mauricio, estamos esto, no contra reloj, no es verdad, pero sí que son partidos de preparación presente para esto. Ojalá jugar bien y ganar, y encima ver buenos jugadores y rescatar. Pero lo más importante para mí, lo que prioritaria es ver jugadores, ver conductas, ver esto, me fijo mucho cómo son estos dentro del campo. Gracias, Javier. Raúl, ahora que vuelves a selección, te encuentras con Javier Aguirre, ya con toda la experiencia que tiene Javier, y yo te quiero preguntar cómo es ese contacto en el día a día, no solamente en la cancha, sino también a nivel personal, cómo es la relación hoy del grupo de futbolistas, concretamente con Javier Aguirre. Bueno, nunca me había tocado, es la primera vez que me toca la primera concentración, y creo que es una persona, un entrenador muy abierto, que está ahí ante cualquier duda, ante cualquier incertidumbre que tengamos, que él está en cualquier momento, él, todo su cuerpo técnico, nos están ayudando, nos están explicando la idea de juego que ellos quieren, lo que los ha llevado a tener esa gran trayectoria en el fútbol, dirigiendo muchos años en Europa, y te digo, es una persona, un entrenador con el que se puede entablar una conversación, y cualquier cosa que se necesite, él está ahí para nosotros. Finche Mauricio, ¿qué va a decir? Que estoy aquí. Si quieres me salgo para que diga, finche viejo, no se entera, no se oye bien. Dice Arbelín que no, el gobierno traigo aparatito. Y el pelo también, que dice que no, que es de dos colores. Pero bueno, pues es lo que hay. Por acá, por favor, TUDN Radio. Hola, ¿qué tal Raúl? Antonio Camacho de TUDN Radio. La pregunta sería, te pasaron muchas cosas, tuviste un bajón de nivel en la selección nacional por situaciones extracancha, y ahora que regresas ya en un buen momento con el Fulham, ¿te sientes con esa responsabilidad del gol? Después de que lamentablemente México no ha tenido gol, tanto en mundiales, en partidas eliminatorias, ¿te sientes con esa responsabilidad pensando que eres ese delantero mexicano en el mejor momento en la Premier League? ¿Y con esta situación de la baja de Santi Jiménez? Mira, yo siempre tengo que estar preparado para, en cualquier momento, cuando se me necesite, cuando se me aviente al frente, yo tengo que estar preparado para responder. Dices por algo extracancha, pero no fue así, sí fue algo que pasó en la cancha. Pero bueno, estoy en la mayor disposición, te digo, con esas ganas de querer seguir haciendo historia en las elecciones, querer seguir creciendo también como futbolista. Sé que ya también tengo 33 años, pero nunca se deja de aprender. Y responsabilidad, pero representar a la selección con mucho orgullo y la satisfacción de estar aquí es algo que también es una gran motivación para querer seguir trascendiendo. Luis Islas de Fox Sports, por acá atrás, por favor. Gracias. Gracias, Natalia y Raúl. Javier, ¿qué tal de este lado? Andrés Islas de Fox Sports. Para ambos, preguntarles, con este orgullo que hablan de representar la playera de México, regresar a territorio nacional, ¿qué les hace sentir de que la venta de boletos no ha sido la esperada? Como que la gente está desconectada un poco de la selección mexicana. Bueno, hay cosas que no controlas. Es decir, yo intento controlar hacia adentro el comportamiento de los jugadores, el orden, la disciplina, el plan de juego, intentar ver las debilidades del rival, intentar que no nos hagan daño. Bueno, eso es lo que a mí compete. Entiendo que la postura de México, Canadá y Estados Unidos es complicada porque Nation Leagues y eliminatorios mundialistas nos limitan muchísimo. Me encantaría hacer giras y jugar con los grandes, pero es complicado. Y siempre he dicho que la gente es soberana. Aquí no hay esto. La afición es gracias a ella, nos debemos. Y entonces, bueno, intentaremos revertir esta situación con el paso del tiempo. Yo espero que la gente vuelva o se acerque o esté con nosotros. Tengo entendido que hace muchas veces que no veníamos a Puebla. Tengo entendido que Guadalajara también, la gente está muy entusiasmada. Ojalá mañana hagamos un buen partido para, de alguna suerte, ir paulatinamente convenciendo a la gente de que, bueno, de que somos un equipo en preparación, en formación, pero que tenemos muchas ganas de darle algo a la gente de nuestro país, porque siempre estamos fuera y estamos dando vueltas por el mundo. Y venir a casa es siempre muy reconfortante. Y jugar en Puebla, para mí es una plaza muy futbolera. Hace un montón de años estoy en el fútbol. Y venir a Puebla siempre, te daba una sensación de fútbol, de pasión, de algo bonito. Por acá, por favor. Perfecto, por acá, profe. Monserrat Gómez, de récord. ¿Qué significa el hecho de enfrentar a, pues sí, un equipo de la Liga de España, pero que actualmente es el número 18, que ya lo mencionaban, viene con algunas bajas? ¿En qué les sirve, como tal, a su plantel, a la selección mexicana, el enfrentarse a este tipo de equipos en la fecha FIFA, tomando en cuenta que el siguiente rival va a ser Estados Unidos, en Guadalajara? Sí, nosotros, insisto, en fecha FIFA, Canadá, que nos jugamos, o sea, el otro día jugamos con los americanos, tenerse un triangulado entre nosotros cada mes, si queremos buscar selecciones, porque es, insisto, es complicado entre eliminatorias y Nation League de todo el mundo. No hay muchas posibilidades. Valencia es un equipo que me ha tocado durante 15 años enfrentarlo con diferentes técnicos. Me tocó cuando fue campeón con Rafa Benítez hace no muchos años. El año pasado, aún ya con baraja de entrenador, un equipo joven, dinámico, que presiona bien, que tiene buenos jugadores. Bueno, en este momento, efectivamente, está iniciando la Liga y no han tenido muy buenos resultados. Yo te garantizo que va a ser un partido complicado, no hay rival fácil, aunque sea un club, aunque esté en un momento complicado, aunque no tenga algunos jugadores. Todo partido hay que jugarlo, y todo partido revierte ciertas dificultades. No es fácil para nadie hoy ganar, no es fácil para nadie hoy superar al rival, solamente por jerarquía, o salir del vestidor ya ganando. No va a ser fácil, no me malinterpreten, pero sí, bueno, es un equipo español, es un equipo que tiene una tradición tremenda, es un técnico joven español muy preparado, que tuvo muy buena escuela de entrenadores, y que la cantera de Valencia, o la Academia de Valencia, siempre ha dado buenos jugadores a la selección española. Vamos a ver si nosotros somos capaces, insisto, de hacer un buen partido, y sobre todo buscar rendimientos individuales que nos vayan convenciendo de cara al futuro. Omar de ESPN Digital, por favor. Por acá, ¿qué tal? Buenas tardes. Para Raúl y para Javier, primero para Raúl, después del partido contra el Manchester City vimos que se te acercó Pedro Guardiola, y también dio algunos elogios para ti. ¿Qué opinas de esos elogios y qué te dijo Pedro Guardiola? Y para Javier Aguirre, antes de la convocatoria vimos que, bueno, Roberto Alvarado protagonizó un episodio con la prensa. ¿Has platicado con él sobre ese asunto y qué opinas de eso? Sí, 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 se me acercó ahí al final. Sabemos el gran entrenador y la carrera que él también tiene, que él ha forjado. Y bueno, siempre es un halago para uno como jugador, que se acerque, pues en este caso te diga las impresiones que tuvo sobre el partido, de cómo jugué, de que le daba gusto que estuviera regresando a ese nivel que había mostrado, y que siguiera por ese camino. Simplemente eso fue básicamente lo que me dijo, y bueno, contento de que no solamente la gente de mi club, sino gente también de fuera, me lo extenen. Hablé con Roberto, sí, claro, al otro día, al otro día, al margen de lo que su propio club le haya dicho, hablé con Roberto porque nosotros creemos, yo me incluyo, la federación tiene un plan 3-6-5 que le llaman, tengo que ser seleccionados nacionales 24-7, es decir, nuestra conducta dentro y fuera del Trenajó tiene que ser ejemplar. Y estoy, soy muy escrupuloso, me fijo mucho cuando quitan a algún jugador que ya estuvo en selección o que está ahora, cuando hace algún cambio que no le gusta el gesto, o no le da la mano al entrenador, o le levanta la mano al compañero, y se lo señalo. Le llamé al otro día y le dije mi pensar como entrador nacional a un jugador que estaba nominado para la selección no estuve de acuerdo con su conducta, él lo sabe y esto, y tiene que mantener él y todos una conducta ejemplar dentro y fuera del Trenajó, sí. Ahí, al lado, por favor. Gracias. Hola, Javier, Raúl, un gusto saludarlos, Mauricio González para Babel México. Raúl, preguntarte... ¿Para quién? Ah, para Raúl. No, para ti, que me dio. Mauricio González para Babel México. Babel. Babel, sí. Muy bien. Sí. Raúl, preguntarte en este último baile de Andrés Guardado con el tricolor, ¿qué le puedes aprender al principito para las próximas generaciones porque tú todavía vas a mantenerte y, profe Javier, ¿qué rival sudamericano le gustaría para otro próximo amistoso? Gracias. Una persona, un jugador con una excelente trayectoria que, por cómo es es un líder, siempre se mantuvo tanto tiempo en Europa y siempre apoyando al compañero, siempre queriendo ganar. Es un jugador, una persona ganadora que lo transmite y no solamente en el vestidor, sino estando fuera o mismo estando lejos. es un simple mensaje que de repente te llega, oye, ¿cómo estás? ¿qué haces? ¿cómo la llevas por allá? Tal, son cosas que ayudan a uno como jugador y, claro, cada vez que venimos a la selección que nos encontramos da una alegría increíble y ahora verlo como dices en esta que será su último partido con la selección, bueno, esperando festejar con él ahí en el campo, haciendo las cosas que más le gustan, que es jugar al fútbol y aprenderle eso, ese liderazgo, esa entrega y esa satisfacción de jugar al fútbol por la selección. Sí, hay una palabra que define a Andrés es compromiso porque yo recuerdo en 2006 después del Mundial de Alemania el ficha por La Coruña, Deporte de La Coruña estaba yo ahí, estaba en Atlético y descienden y él se queda en segunda división. Eso para mí fue de gente de verdad, de íntegra. Se quedó, ascendió, ya quedó a mano con el club y a partir hizo una enorme carrera. Cinco mundiales, lo contemplan, mexicano, me da mucho orgullo estar con él, compartir el último día como con la camistad nacional, con Andrés Guardado porque lo tuve de jugador, lo tuve en Mundial y ya te digo, el compromiso, la integridad de Andrés, el ejemplo, como bien dice Raúl, para las nuevas generaciones es fantástico. Ojalá tengamos, le podamos dar una noche, un alegre, ojalá salga todo bien y él pueda despedirse como merece, como se merece, con honores. Joel Morales de Cloud Sports, por favor. Buenas tardes, Joel Morales de Cloud Sports, una pregunta para ambos, arranco contigo Raúl. Nos queda claro que estás disfrutando como nunca la convocatoria de selección mexicana, qué diferencias has encontrado con esta convocatoria, me refiero al hecho de tener tantos jóvenes, el hecho de acercarte quizás con ellos, de cobijarlos y para Javier, mucho se ha hablado de los regresos, pero me gustaría enfocarme en uno, Guillermo Ochoa, ¿cómo lo has visto trabajando durante estos últimos días? Gracias. Bueno, desde que después del Mundial de Qatar, las siguientes convocatorias en las que estuve, no sé si fueron tres o cuatro, ya me ha tocado así, me ha tocado ya ser de los grandes y sí, pues se ve ya diferente, volteas, ya no están los que estaban, pero sabes que viene una nueva generación que quiere crecer, que quiere salir adelante, que quiere darlo todo por México y también que tiene muchas ganas de seguir aprendiendo. de seguir cosechando cosas, no es simplemente ya llegué y ya me conformo con eso, es ya llegué, pero tengo que darle para quedarme y para que no venga otro y me saque. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, nos vamos a Europa, que creemos que es muy fácil, pero no, ahí tienes que estar día a día los entrenamientos para que convenzas al entrenador de que estás bien para jugar. Entonces, es una nueva generación con mucho carácter que creo que se pueden hacer bien las cosas y se puede salir adelante con todo este compromiso que tenemos. respecto al regreso de Memo o de Alexis mismo o de, en este caso, de Raúl, lo dije desde el primer minuto, aquí nadie tiene las puertas cerradas, yo no miro hacia atrás, miro hacia adelante, además el futuro es fantástico, insisto en ello, es en casa, es que es en casa, es algo valiosísimo, no tenemos que pasar una eliminatoria mundialista como nos hemos comido atrás otras tantas y tantas, estamos en casa, estamos muy ilusionados, tenemos una buena generación de futbolistas que surgen, otra buena generación de futbolistas con cierta madurez, con cierta edad y que han pasado por distintos procesos, entonces creo yo que se viene algo bonito, algo bueno, nadie tiene las puertas cerradas a priori, nadie, nadie, son mexicanos por nacimiento, por naturalización, están jugando, tienen un equipo, pues son convocables, luego ya deciré yo y como siempre digo, y esta no es la excepción, sobra gente y falta gente seguro, falta este, falta Pedro, Juan Luis y sobran Antonio, Javier y Raúl. Raúl Gutiérrez, el potro. Hola Javier, por acá Miguel Mujica del periódico Esto, quisiera preguntarte por Germán Berterame, ¿qué plan tienes con él? ¿Cómo lo ves en la cancha? ¿Qué pasa con Germán Berterame? Germán, pasa que en 2019 llegó a este país y desde ese entonces hasta la fecha no ha parado de jugar, de meter gol, de estar en buen nivel y naturalizado mexicano y pregunté si estaba conforme al reglamento podía ser convocado, me dijeron que sí, no había ningún problema de papeles con FIFA o con la Federación Mexicana fútbol y es un mexicano más en la selección. Eso pasa, que está manteniendo un buen nivel y lo quiero ver en la selección mexicana. Es decir, no me fijo en otras cosas, la verdad es que no reparo en ese hecho porque Obed nació en Alaska o en Seattle, no sé dónde y está con nosotros y Memo, yo, el mismo Rafa, Guardado, no sé si tenemos pasaporte español porque yo me zumbé 15 años en la liga española y la mamá de Marcel es cubana y el papá de Osiel es cubano y estamos aquí y es la vida misma, es la globalización mundial y que el fútbol no está exento de eso, tuve selecciones en Sudamérica inclusive, hay porteros que nacen en un país para otro y en Europa ni te digo la selección francesa pues hay mejores que han nacido en otro territorio que no sea el francés. Bueno, no me detengo en eso, Germán ha hecho méritos para estar aquí como todos va a ser exigido, va a estar bajo la lupa y es un proceso, una preparación y así será. Últimas dos preguntas, Sebastián por aquí y Felipe Valenzuela de Univision Los Ángeles. Por acá Javier, Sebastián García del Universal, ¿cómo estás? Estoy bien. Siguiendo en el tema de Germán Berterame, ya tuviste naturalizados en 2002, en 2010, ahorita tienes a Quiñones que no está y a Berterame, ¿en ese sentido tú crees que tanto prensa como afición le cargamos la mano a los naturalizados creyendo que deben hacer más? No lo sé, no lo sé porque no me malinterpretes pero no me muevo en función a lo que se dice o se deja de decir, entiendo que mi labor está sujeta a la crítica, entiendo que es una buena retroalimentación, me viene bien, me sirve para saber más o menos por dónde voy, pero me cuesta mucho encontrar un común denominador en las opiniones, son muy diversas, entonces me quedo con la idea original de que somos mexicanos todos, insisto, porque nacimos aquí o porque nacimos en otra parte pero decidimos naturalizarnos mexicanos por lo que fuere y estamos calificados para o cumplimos con los requisitos para ser llamados a la selección. después lo que suceda a mi alrededor insisto, no gasto energía porque no lo puedo controlar, controlo a estos jóvenes y ya me dan mucha lata los cabrones. Por allá, por último, Felipe Valenzuela, gracias. Buenas tardes, Javier, Felipe Valenzuela, la audición 34, Los Ángeles. ¿Qué es lo que acá estoy? ¿Qué más qué es lo que más te preocupa y te ocupa en no, creo que ya lo mencionaste, en no tener rivales como Estados Unidos, Estados Unidos es de la región, pero no jugar contra otros equipos, otras potencias que se están eliminando. ¿Qué es lo que más te preocupa? Perdóname que te interrumpa, me gustaría someter a los jugadores a presión intensa, me gustaría verlos en escenarios complicados, me gustaría ir a Brasil a jugar contra Brasil, me gustaría Italia, me gustaría ir a Nigeria, me gustaría ir a Honduras, me gustaría ver a los jugadores en un escenario en un escenario donde van a ser sometidos a la presión máxima, quiero ver sus conductas ante esa adversidad, ante ese escenario hostil, normal, porque así tiene que ser, para medirlos, para verlos, porque muchas veces te pueden no engañar, pero sí no puedes ver de verdad dónde está ese jugador. Entiendo la liga mexicana, el clásico tapatío, el clásico joven, el Chivas América, el clásico norteño, claro que es una presión tremenda, o Raúl anda por allá peleándose con todo mundo en Inglaterra, que es una presión bravísima, porque él como yo, que hemos hecho nuestra carrera afuera, sabemos que estamos sometidos a una presión doble, y si no que te lo diga él, nos ven con lupa, que hace este mexicano aquí enfrenando en España, que se nos perdió con este güey, a quién le ganó, o que hace un delantero mexicano en la mejor liga del mundo, como es la Premier, a quién le ganó, pues ahí estamos, todos los días como dice, no te puedes dormir, y eso quiero ver a mis jugadores, no es fácil, y me consta que la federación, la dirección deportiva, Duilo y su gente están chambeando, me consta, y les he pedido que nos pongan a prueba, que nos pongan rivales y escenarios complicados, no me importa, ojalá el resultado además sea bueno, sino me importa ver el funcionamiento, cómo le haces cuando el árbitro no te pita a nadie, mira para otro lado, cómo le haces cuando el rival y desde el vestidor ya notas que, ay caray, aquí está Cabrera, y porque, bueno, es lamentada zona de confort, el rival va a ser aquí de acuerdo, pero irte para allá para pelearte con nosotros, no es fácil, ojalá podamos empatar todas estas ideas y yo ver a los jugadores en un nivel de exigencia máximo alto. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos.